Música Primero vamos con lo que pasó hoy en La Paz, Baja California, donde estuvo el presidente con motivo del día de la Armada, ahí en la capital de Baja California Sur. Ahí el presidente de pronto llamó a los reporteros y les dijo, vénganse para acá con sus grabadoras a los 13 o 14 reporteros de la fuente de presidencia que lo acompañaron. Les dijo, tomen nota de lo que voy a decir. Mire usted, andan bien despistados. El PRI no elige al candidato presidencial a partir de elogios y aplausos. Así lo dijo el presidente de la república. El PRI logra de elegir a su candidato, seguro estoy. A partir de elogios o aplausos. Yo creo que son muchos los servidores públicos, cuadros que han sido mencionados, que tienen trayectoria, que tienen reconocimiento, que tienen méritos. Y creo que dentro de ellos el PRI, como lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar quien tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar. Y sobre todo que le ofrezca a México lo que hoy el país está demandando. Entonces, no se despiste. El PRI, repito, no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos de entre los varios miembros que hay en sus filas. De esta manera, el presidente Peña Nieto despeja las especulaciones sobre el supuesto destape del secretario de Hacienda, José Antonio Mead, a raíz del derroche de halagos de parte del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el día de ayer. De esta manera, el presidente demuestra también su habilidad para el manejo político de los tiempos. Es más, debe estar muy divertido con el alboroto y está demostrando ser muy hábil para esto del pragmatismo, de manejar las cosas a su estilo. Si algo saben hacer los PRIistas es eso, calentar el ambiente y eclipsar a sus adversarios. Total, lo de ayer con Videgaray pareció un destape, pues no fue un destape. Y lo que comentócratas y columnistas leyeron como una revelación no fue tal. Pero vaya que se alborotó el gallinero. Entonces, los elogios de Videgaray pueden y deben leerse de tres maneras. Uno, que el canciller quiso influir en la decisión que sólo corresponde al presidente de la República y su exclusivo privilegio de mandar. Yo no lo creo, dada la cercanía de Videgaray con el presidente Peña, sería incapaz Videgaray de una ingenuidad de esa envergadura. Dos, que a Videgaray el propio Peña le dio línea para desviar la atención de la que será su gran decisión en la cumbre, le digo, del privilegio de mandar. O tres, que a Mid ya lo besó el diablo. ¿Qué sorpresa nos tiene guardada Peña para la semana que viene a más tardar el martes? Caray, pues ya veremos y estaremos por lo pronto pendientes.